Cuando yo salía del hotel, yo no vi a nadie. Digo, o me ha mentido, ¿dónde está aquí la gente? Porque yo no veo a nadie. Mira, fue doblar la esquina para la iglesia. Yo no he visto más gente en todos los días de mi vida. Vamos. Para decirte que me metió la policía en la iglesia. ¡Hostia! Mira cómo estaba aquello. Qué barbaridad. No se podía ni andar. Mira, 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 cómo entraba mamá. Yo ni la vi entrar. Mira, mira, Joaquín, qué novio. Mira, mira mi hermana y sabe qué joven. La mitad de la gente que hay ahí no las conocía yo. Claro, yo cuando hablé con el cura, y me dijo el cura, Joaquín, nosotros no podemos cerrar la iglesia, porque es la casa de Dios. Digo, sí, sí, la casa de Dios. Pero que en la casa de Dios no va, cabe tanta gente tampoco. Y yo, claro, yo llegaba y yo decía, ¿dónde está Joaquín? No veo a Joaquín, no veo a la Artá, no veo... Yo vi por allí a Lopera, que estaba allí al principio, y ya cuando casi llego a la Artá, ya lo vi a él allí. Esa misma mujer cuándo carajo va a venir, cuando me di cuenta la tenía que ir al lado. Digo, coño, ¿por dónde ha entrado? Mira, mira, mira la escalera. ¿Qué escalera? Mira, la escalera. Mira, 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 los niños ahí detrás, mira, este de la camisa de tirantes. ¿Quién carajo es? Yo qué sé. Yo me acuerdo que me estaba casando y yo veía un niño lleno de arena que venía de la plaza. Digo, ¿este niño de quién es? Con los pies llenos de arena. Mira a Lopera. ¿Ese era el presidente de Papá, gorda? ¿Tú no sabís quién es Lopera? Que no, yo no sé quién. Yo sé que es el que te daba mucho por culo con la copa. Mira a Serra, Joaquín.